Migrantes de Bangladesh y Nepal capturados en el departamento de Huehuetenango permanecen sin solucionar su situación legal. ¿Por qué? Es por la falta de un traductor. 12 de los 13 indocumentados que fueron rescatados por las fuerzas de seguridad el pasado fin de semana aún se encuentran en el departamento de Huehuetenango. Esto debido a que no existen traductores para los ciudadanos de la República de Bangladesh y Nepal, lo cual ha estancado el proceso pues no han sido escuchados por un juez en su primera declaración. Nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Alejandra Gordillo, estaría en búsqueda de poder encontrar a las personas que sirvan de traductor y que estas tres personas que no hablan inglés, que es uno de los idiomas más comunes, puedan rendir las declaraciones correspondientes ante las autoridades judiciales. Lo importante de todo esto es ya ponerlos a ellos en una situación de total y completo resguardo de sus garantías y sus derechos humanos. Fíjese que hasta el momento están ellos en la Escuela de la Policía Nacional Civil, la que está ubicada allá en Brasilia. A partir del día de hoy que estamos a esperar que nos entreguen un oficio al comisario, los vamos a trasladar ya para el Proyecto San José. Las autoridades de Conamigua hacen el llamado a las personas de buen corazón que deseen apoyar a los migrantes con ropa, zapatos y comida, pues no se tiene conocimiento exacto de cuánto tiempo permanecerán en este departamento. Si usted desea ayudar, puede llegar a las oficinas de Conamigua ubicadas en el edificio de gobernación departamental. Es de resaltar que las personas son en su mayoría de sexo masculino entre 19 y 42 años de edad.